El Padre Dimas Acuña, ora contigo en esta tarde. Y suspiro por ti. Dios Padre, te damos infinitas gracias y que tu espíritu nos siga guiando. Leyendo un autor que se llama Boris Sirulnip, él tiene un libro que se llama Psicoterapia de Dios, La fe como resiliencia, a propósito, él fue el que trajo el término resiliencia como una propuesta para que el ser humano, cuando enfrenta una tragedia o una situación difícil, encontrara los modos de levantarse. Y considero que nosotros, nuestro país, nuestras familias a veces, nosotros como personas, hemos vivido situaciones que muchas veces no son sanadas. Y si estamos hablando de paz, en este tiempo de Navidad, creo que debemos mirar nuestras heridas. Las heridas que nacen desde que estamos en el vientre de nuestra madre y desde nuestra infancia. Y qué bueno que nos unamos a la espiritualidad que nos despierte el niño Dios para pensar en nuestra infancia, pero no para lamentarnos, sino para hacer lo que el Espíritu Santo iluminó a Boris Sirulnip, un proceso de resiliencia, de poder perdonarnos, de poder pedirle al Señor que venga a sanar las heridas. Si tú no entras en ese proceso, siempre vas a vivir con un peso psicológico que no va a dejar que tú seas feliz. Que el Señor, por los méritos de su santa infancia, venga a curarnos en este día. Amén. Amén.